¿Qué pasa si el presidente de la República lo promulgue? ¿Qué pasa si el presidente de la República lo promulgue? Se salta todo el financiamiento legal y pasa automáticamente a crear el delito y en la creación del delito ¿qué hace? Cambia la figura del delito para que ya no se trate como lavado y además disminuye las penas. ¿Qué podemos concluir de eso? Que lo que está haciendo este congreso es tratar de proteger y beneficiar a quienes actualmente están investigados. ¿Por qué? La ley penal si es más beneficiosa es la que se aplica. Si antes la pena era de 20 a más ahora la pena va a ser de menos de 10. Si antes la figura consistía en toda la mecánica del lavado ahora la figura va a ser igual pero con penas menores. Y eso se está haciendo para beneficiar. Es una suerte de impunidad encubierta y si bien está aprobado por el congreso yo creo que como lo decía hace unos minutos tendría el presidente Vizcarra que vetar o ejercer su derecho de veto. O ponerse a esto y que a través de la reforma recién se hagan cada uno en los pasos. Primero el financiamiento administrativo. ¿A qué me refiero yo con el financiamiento administrativo? Que tiene que haber un código electoral o una norma clara de financiamiento que diga el financiamiento primero ¿es público o es privado? En nuestro país ustedes deben saber que es mixto. El Estado está financiando ahora partidos políticos y también lo pueden hacer privados. Tendrían que haber topes. ¿Cuánto y cómo? ¿Cuánto para campaña? ¿Cuánto para la vida orgánica de un partido? Y segundo ¿Cómo se rinden cuentas o cómo se manejan esos recursos? ¿Con qué finalidad? Y recién cuando eso se haya regulado creamos la sanción a través del delito. No acá, acá estamos poniendo la carreta antes que el caballo con fines de beneficiar obviamente a Alan García, Keiko Fujimori a los partidos más cuestionados en este momento. No acá, acá estamos poniendo la carreta antes que el caballo con fines de beneficiarios.